La noche ha llegado Voy por buen camino siempre lo he notado Buenos amigos los que a mi me han rodeado Siempre al cien con los que me echaron la mano Rodeado de lujos y no materiales Siempre buena vida me dieron mis padres El viejo en el cielo siempre ha de guiarme Para que en la vida salgan bien los flores El viejo en el cielo Una doble fe viejo a la verga Chao